A este gran hotel como siempre, con toda su gente, con todos sus amigos, también a Wilson Camargo que nos maneja por todo Colombia y hoy está con nosotros aquí representando a esta gran ciudad, a este gran municipio como es Pereira. ¡Pido un aplauso para Pereira! Lo dejo el compañero, el mejor cantante que tiene, a Paz Ranquilla, el maestro Ancia Costa. ¡Suéltelo, maestro! Hombre, gracias y no me puedo ir, no me puedo despedir sin cantar esta canción aquí en el hotel del café de mi amiga Diana. Para todos aquellos viejitos. ¿Dónde están los viejitos? Señálenlo porque ellos no se van a señalar. ¿Dónde están? ¿Cuál de ellos son los más rabias? ¿Sí? ¡José! ¿Dónde está José? Vamos a cantarle a José esta canción y a todos ustedes esto que dice así. Vamos con las palmas todos, para ver sus viejitos en Cascarrabia. ¡Vamos! Miguelito Cascarrabia, hoy te vengo a saludar y a reclamar de ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. ¡Vamos! Yo te llamo Cascarrabia, aunque a veces es verdad. Como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes, papá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!